A continuación, La Familia. Regresamos con La Familia. Una mirada. Una caricia. Estoy enamorado de ti. Una palabra. Un canal. Todo el mundo miente. No vuelvas a cruzarte en mi camino. Las fabulosas series turcas, los grandes títulos y los más famosos protagonistas están todos aquí. En Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Criada en una familia opulenta de Estambul, dentro de la mansión Zipaji. La pasión por la moda y la admiración por Gulfén. Me voy a graduar como diseñadora de modas este año. Me gustaría ser como la señorita Gulfén. Desvanece la ilusión por llegar al éxito. Abre la mano, muéstralo. Guerra de las Rosas. Solo por Canal de Drama. Atrévete a cuestionar. Atrévete a soñar. Atrévete a vivirlo. Gocche trabaja en una agencia de publicidad y deberá usar toda su creatividad para poder enamorar a su jefe. Este hombre ha lastimado a muchas mujeres. Yo te ayudaré. ¿Y tú crees que no va a funcionar? Necesito tu ayuda de inmediato. Por favor, sé cómo impresionar a Demir. Nos vemos, señor Demir. Amor de mi vida. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. No te pierdas mañana, el próximo episodio de La Ciudad Perdida. No te pierdas mañana, el próximo episodio de Por Mi Hijo. No te pierdas mañana, el próximo episodio de Por Mi Hijo. Teomán Carsey, eso dijo. Teomán Carsey, el doctor así se llama. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Vinimos aquí para llevarte con Eisenberg. Tendremos un funeral. Mis condolencias. Un nuevo episodio de Por Mi Hijo. Mañana, solo por Canal de Drama. Su marido es capitán y tiene un amor en otro puerto. Pero un día, al volver a casa, una carta hará que la tierra tiemble para todos. Una de las series más premiadas del mundo. Basada en un hecho real. Cuando el amor se convierte en una tormenta de pasiones. Solo por Canal de Drama. Continuamos con La Familia. Regresamos con La Familia. Una mirada. Una caricia. Estoy enamorado de ti. Una palabra. ¡Vale, que va! Un canal. Todo el mundo miente. ¡Vale! No vuelvas a cruzarte en mi camino. ¡Vale! Los asesíes turcas, los grandes títulos y los más famosos protagonistas están todos aquí. En Canal de Drama. ¡Atrévete a vivirlo! Criada en una familia opulenta de Estambul, dentro de la mansión Zipahi. La pasión por la moda y la admiración por Gülfem. Me voy a graduar como diseñadora de modas este año. Me gustaría ser como la señorita Gülfem. Desvanece la ilusión por llegar al éxito. ¡Abre la mano! ¡Muéstralo! Guerra de las Rosas. Solo por Canal de Drama. Atrévete a cuestionar. Atrévete a soñar. Atrévete a vivirlo. Gokje trabaja en una agencia de publicidad. Y deberá usar toda su creatividad para poder enamorar a su jefe. Este hombre ha lastimado a muchas mujeres. Yo te ayudaré. ¿Y tú crees que no va a funcionar? Necesito tu ayuda de inmediato. Por favor, sé cómo impresionar a Demir. Nos vemos, señor Demir. Amor de mi vida. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. No te pierdas mañana. El próximo episodio de La Ciudad Perdida. Manténgase alejado de nosotros o lo va a lamentar. Eres una chica muy dulce y muy hermosa. ¿Por qué no me amas a mí, Aysel? Buena suerte para ti también, Lacio. ¿Por qué, si pensaba venir, hizo tanto alboroto esta mujer? Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida. Mañana, solo por Canal de Drama. No te pierdas mañana. El próximo episodio de Por Mi Hijo. Aysenberg está enferma y le preguntó por un doctor. Teoman Carsey, eso dijo. Teoman Carsey, el doctor así se llama. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Vinimos aquí para llevarte con Aysenberg. Tendremos un funeral. Mis condolencias. Un nuevo episodio de Por Mi Hijo. Mañana, solo por Canal de Drama. Su marido es capitán y tiene un amor en otro puerto. Pero un día, al volver a casa, una carta hará que la tierra tiemble para todos. Una de las series más premiadas del mundo, basada en un hecho real, cuando el amor se convierte en una tormenta de pasiones, solo por Canal de Drama. Continuamos con La Familia. La Familia. No te pierdas mañana. El próximo episodio de La Ciudad Perdida. Manténgase alejado de nosotros o lo va a lamentar. Eres una chica muy dulce y muy hermosa. ¿Por qué no me amas a mí, Aysen? Buena suerte para ti también, Lacio. ¿Por qué, si pensaba venir, hizo tanto alboroto esta mujer? Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida. Mañana, solo por Canal de Drama. No te pierdas mañana. El próximo episodio de Por Mi Hijo. Aysenberg está enferma y le preguntó por un doctor. Teoman Carsey, eso dijo. Teoman Carsey, el doctor así se llama. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Vinimos aquí para llevarte con Aysenberg. Tendremos un funeral. Mis condolencias. Un nuevo episodio de Por Mi Hijo. Mañana, solo por Canal de Drama. Continuamos con Guerra de las Rosas. Se mudaron a la gran ciudad y creían tener la familia perfecta. Hijo, papá. Nunca imaginaron que sus hijas se enamorarían del mismo hombre. Ni que su hijo robaría el banco para el cual trabaja. Un mundo de mentiras y traición. Ahora, deberán luchar para mantener unida la familia. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Continuamos con Guerra de las Rosas. A continuación, Por Mi Hijo. Regresamos con Por Mi Hijo. No te pierdas mañana, el próximo episodio de La Ciudad Tardida. Manténgase alejado de nosotros o lo va a lamentar. Eres una chica muy dulce y muy hermosa. ¿Por qué no me amas a mí, Aysel? Buena suerte para ti también, Nacio. ¿Por qué, si pensaba venir, hizo tanto alboroto esta mujer? Un nuevo episodio de La Ciudad Tardida. Mañana, solo por Canal de Drama. No te pierdas mañana, nuestro próximo episodio de Guerra de las Rosas. Recuerdo el día en que nació. Debería de hablar con él y escucharlo. ¿No crees que es difícil hacer esto tú solo, Sihan? A veces Gurlu me ayuda. ¿Qué crees que haces? Ella los estaba escuchando. La mucama no tiene modales. Guerra de las Rosas. Mañana, solo por Canal de Drama. Se mudaron a la gran ciudad y creían tener la familia perfecta. Hijo, papá. Nunca imaginaron que sus hijas se enamorarían del mismo hombre. Ni que su hijo robaría el banco para el cual trabaja. Un mundo de mentiras y traición. Ahora, deberán luchar para mantener unida la familia. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Su marido es capitán y tiene un amor en otro puerto. Pero un día, al volver a casa, una carta hará que la tierra tiemble para todos. Una de las series más premiadas del mundo. Basada en un hecho real. Cuando el amor se convierte en una tormenta de pasiones. Solo por Canal de Drama. Gokje trabaja en una agencia de publicidad. Y deberá usar toda su creatividad para poder enamorar a su jefe. Este hombre ha lastimado a muchas mujeres. Yo te ayudaré. ¿Y tú crees que no va a funcionar? Necesito tu ayuda de inmediato. Por favor, sé cómo impresionar a Demir. Nos vemos, señor Demir. Amor de mi vida. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Canal de Drama presenta los mejores títulos. Una tormenta de pasiones. Y una propuesta para toda la familia. Con amor y sorpresas. Porque así es la vida. Dime lo que sientes. Necesito saber la verdad. Nadie podrá resistirse. Ni la dama rebelde. Juremos ver cada episodio por Mi Hijo. O habrá una dulce venganza para todos. Los mejores títulos en Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Continuamos con Por Mi Hijo. Regresamos con Por Mi Hijo. No te pierdas mañana. El próximo episodio de La Ciudad Perdida. Manténgase alejado de nosotros o lo va a lamentar. Eres una chica muy dulce y muy hermosa. ¿Por qué no me amas a mí, Aysel? Buena suerte para ti también, Nacio. ¿Por qué si pensaba venir? Hizo tanto alboroto esta mujer. Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida. Mañana, solo por Canal de Drama. No te pierdas mañana. Nuestro próximo episodio de Guerra de las Rosas. Recuerdo el día en que nació. Debería de hablar con él y escucharlo. ¿No crees que es difícil hacer esto tú solo, Sihan? A veces Gurlu me ayuda. ¿Qué crees que haces? Ella los estaba escuchando. La mucama no tiene modales. Guerra de las Rosas. Mañana, solo por Canal de Drama. Se mudaron a la gran ciudad y creían tener la familia perfecta. Hijo. Papá. Nunca imaginaron que sus hijas se enamorarían del mismo hombre. Ni que su hijo robaría el banco para el cual trabaja. Un mundo de mentiras y traición. Ahora, deberán luchar para mantener unida la familia. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Su marido es capitán y tiene un amor en otro puerto. Pero un día, al volver a casa, una carta hará que la tierra tiemble para todos. Una de las series más premiadas del mundo. Basada en un hecho real. Cuando el amor se convierte en una tormenta de pasiones. Solo por Canal de Drama. Gokje trabaja en una agencia de publicidad y deberá usar toda su creatividad para poder enamorar a su jefe. Este hombre ha lastimado a muchas mujeres. Yo te ayudaré. ¿Y tú crees que no va a funcionar? Necesito tu ayuda de inmediato. Por favor, sé cómo impresionar a Demir. Nos vemos, señor Demir. Amor de mi vida. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Continuamos con Por Mi Hijo. A continuación, La Ciudad Perdida. Regresamos con La Ciudad Perdida. En Canal de Drama, disfrutamos con las series turcas más exitosas del momento. Los declaro marido y mujer. Amor prohibido. Asia. Durante todos estos años no sabía nada de ti. Por Mi Hijo. Buen día. Buen día. Tormenta de Pasiones. ¿La amas a ella o me amas a mí? Vive las mejores historias de pasión, amor y venganza. Solo por Canal de Drama. Atrévete a cuestionar. Atrévete a soñar. Atrévete a vivirlo. Su marido es capitán y tiene un amor en otro puerto. Pero un día, al volver a casa, una carta hará que la tierra tiemble para todos. Una de las series más premiadas del mundo, basada en un hecho real, cuando el amor se convierte en una tormenta de pasiones, solo por Canal de Drama. Se mudaron a la gran ciudad y creían tener la familia perfecta. ¡Hijo! ¡Papá! Nunca imaginaron que sus hijas se enamorarían del mismo hombre, ni que su hijo robaría el banco para el cual trabaja. Un mundo de mentiras y traición. Ahora, deberán luchar para mantener unida la familia. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Atrévete a reflexionar. Atrévete a conquistar. Atrévete a vivirlo. No te pierdas mañana, el próximo episodio de Por Mi Hijo. Eisenberg está enferma y le preguntó por un doctor. Teomán Carci, eso dijo. Teomán Carci, el doctor así se llama. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Vinimos aquí para llevarte con Eisenberg. Tendremos un funeral. Mis condolencias. Un nuevo episodio de Por Mi Hijo. Mañana, solo por Canal de Drama. Una mirada. Una caricia. Estoy enamorado de ti. Una palabra. ¡Vale, que va! Un canal. Todo el mundo miente. ¡Anda! No vuelvas a cruzarte en mi camino. Las fabulosas series turcas. Los grandes títulos. Y los más famosos protagonistas. Están todos aquí. En Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Atrévete a desear. Atrévete a descubrir. Atrévete a vivirlo. No te pierdas mañana. Nuestro próximo episodio de Guerra de las Rosas. Recuerdo el día en que nació. Debería de hablar con él y escucharlo. ¿No crees que es difícil hacer esto tú solo, Sihan? A veces Gurlú me ayuda. ¿Qué crees que haces? Ella los estaba escuchando. La mucama no tiene modales. Guerra de las Rosas. Guerra de las Rosas. Mañana. Solo por Canal de Drama. Gokje trabaja en una agencia de publicidad. Y deberá usar toda su creatividad para poder enamorar a su jefe. Este hombre ha lastimado a muchas mujeres. Yo te ayudaré. ¿Y tú crees que no va a funcionar? Necesito tu ayuda de inmediato. Por favor, sé cómo impresionar a Demir. Nos vemos, señor Demir. Amor de mi vida. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Canal de Drama presenta los mejores títulos. Una tormenta de pasiones. Y una propuesta para toda la familia. Con amor y sorpresas. Porque así es la vida. Dime lo que sientes. Necesito saber la verdad. Nadie podrá resistirse. Ni la dama rebelde. Juremos ver cada episodio por mi hijo. O habrá una dulce venganza para todos. Los mejores títulos en Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Continuamos con La Ciudad Perdida. Regresamos con La Ciudad Perdida. En Canal de Drama. Disfrutamos con las series turcas más exitosas del momento. Los declaro marido y mujer. Amor prohibido. Asia. Durante todos estos años no sabía nada de ti. Por mi hijo. ¿Buen día? Buen día. Tormenta de pasiones. ¿La amas a ella o me amas a mí? Vive las mejores historias de pasión, amor y venganza. Solo por Canal de Drama. Atrévete a cuestionar. Atrévete a soñar. Atrévete a vivirlo. Su marido es capitán y tiene un amor en otro puerto. Pero un día, al volver a casa, una carta hará que la tierra tiemble para todos. Una de las series más premiadas del mundo. Basada en un hecho real. Cuando el amor se convierte en una tormenta de pasiones. Solo por Canal de Drama. Se mudaron a la gran ciudad y creían tener la familia perfecta. Hijo. Papá. Nunca imaginaron que sus hijas se enamorarían del mismo hombre. Ni que su hijo robaría el banco para el cual trabaja. Un mundo de mentiras y traición. Ahora deberán luchar para mantener unida la familia. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Atrévete a reflexionar. Atrévete a conquistar. Atrévete a vivirlo. No te pierdas mañana. El próximo episodio de Por Mi Hijo. Eisenberg está enferma y le preguntó por un doctor. Teomán Carci, eso dijo. Teomán Carci, el doctor así se llama. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Vinimos aquí para llevarte con Eisenberg. Tendremos un funeral. Mis condolencias. Un nuevo episodio de Por Mi Hijo. Mañana, solo por Canal de Drama. Una mirada. Una caricia. Estoy enamorado de ti. Una palabra. ¿Cuál es el que va? Un canal. No. Todo el mundo miente. ¿Por qué? No vuelvas a cruzarte en mi camino. ¡Circo! Las fabulosas series turcas, los grandes títulos y los más famosos protagonistas están todos aquí. En Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Atrévete a desear. Atrévete a descubrir. Atrévete a vivirlo. No te pierdas mañana, nuestro próximo episodio de Guerra de las Rosas. Recuerdo el día en que nació. Debería de hablar con él y escucharlo. ¿No crees que es difícil hacer esto tú solo, Sihan? A veces Gurlu me ayuda. ¿Qué crees que haces? Ella los estaba escuchando. La mucama no tiene modales. Guerra de las Rosas. Mañana, solo por Canal de Drama. Gokje trabaja en una agencia de publicidad y deberá usar toda su creatividad para poder enamorar a su jefe. Este hombre ha lastimado a muchas mujeres. Yo te ayudaré. ¿Y tú crees que no va a funcionar? Necesito tu ayuda de inmediato. Por favor, sé cómo impresionar a Demir. Nos vemos, señor Demir. Amor de mi vida. Solo por Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Canal de Drama presenta los mejores títulos. Una tormenta de pasiones. Y una propuesta para toda la familia. Con amor y sorpresas. Porque así es la vida. Dime lo que sientes. Necesito saber la verdad. Nadie podrá resistirse. Ni la dama rebelde. Juremos ver cada episodio por mi hijo. O habrá una dulce venganza para todos. Los mejores títulos en Canal de Drama. Atrévete a vivirlo. Continuamos con La Ciudad Perdida. Tu padre pensó. A continuación, Amor de mi vida.